La paciencia y la falta de tolerancia parecen poco a poco terminar en la sociedad. Imágenes como estas, donde las personas hacen justicia por sus propias manos, son muy comunes en nuestro país. Las personas se sienten inseguras porque el principal delito es el hurto y se están armando porque no están confiando en las autoridades. De acuerdo con las estadísticas, el 49% de las personas aseguran que reaccionarían si sienten que una situación pone en riesgo su integridad o la de sus objetos personales. Las armas no letales se han convertido en una opción para algunos ciudadanos. Ya se encuentran a la venta hasta en redes sociales. ¿Usted utilizaría este tipo de armas? Estas son las estadísticas de uso de armas por parte de los ciudadanos. No, la verdad no. No soy una persona agresiva y no... No, señor. No sé, de pronto me agreden peor. Pues ahorita no se puede hacer eso porque antes uno es el que sale para la cárcel. El nuevo código de policía prohíbe el porte de dichas armas. Pueden colocar en riesgo la vida e integridad y usted puede pasar de víctima a victimario. En el 67% de los casos están llevando armas contundentes. ¿Qué quiere decir? Que en su maleta, molso, borral, están llevando cualquier elemento de peso medio que sean capaces de aventar a alguien y causarle un daño. Lo que le sigue con el 17% es cualquier tipo de arma blanca, sea casera o unas que están especializadas para ello, como la famosa patecabra. Y luego en un 4%, que es lo que preocupa, son los ciudadanos que se están armando con unos artefactos que no son legales ni ilegales. Pero, ¿la justicia del país puede estar incidiendo en que se armen los ciudadanos? En nuestras próximas entregas responderemos a esta pregunta.